Más aire baldán Tarde serán tus pesantes, tarde serán tu arrepentimiento Los traiciones que tú me haces, ya no podrás volver más conmigo Tarde serán tus pesantes, tarde serán tu arrepentimiento Los traiciones que tú me haces, ya no podrás volver más conmigo Los traiciones que tú me haces, ya no podrás volver más conmigo Tarde serán tus pesantes, tarde serán tu arrepentimiento Los traiciones que tú me haces, ya no podrás volver más conmigo Tarde serán tus pesantes, tarde serán tu arrepentimiento Los traiciones que tú me haces, ya no podrás volver más conmigo Tarde serán tus pesantes, tarde serán tu arrepentimiento Tarde serán tus pesantes, tarde serán tu arrepentimiento